Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy me encuentro en Bacalar y me encuentro en Alitas Bacalar Es un negocio que tiene para mi de las mejores alitas que he probado La verdad es por eso que hago este video para recomendar realmente algo que a mi en lo particular me gusta, me encanta Y que creo que es algo que también les va a gustar Déjenme mostrarles un poco de lo que es Alitas Bacalar, dónde está y por qué creo yo que son de las mejores alitas que tiene este pueblo mágico Alitas Bacalar se encuentra en la avenida 3 entre calles 16 y 14 Esto es en Bacalar, Quintana Roo, México Es un negocio local 100% bacalarense que tiene en su menú desde alitas, bonles, hamburguesas, hot dogs, papas de todo un poco La verdad tiene muy buena aceptación a nivel local Y pues es un negocio que está creciendo, que creció en tiempos de crisis Y que hoy por hoy pues tiene una muy buena reputación al menos aquí en este pueblo mágico Estas son las especialidades Alitas, bonles con su respectiva verdura Salsas, habanero, búfalo, ranch, tamarindo Y bueno, para qué les cuento Muchas salsas que hacen toda la magia posible con estas alitas Amigos, estoy aquí con mi buen amigo Alan Loya De alitas bacalar El cual me va a comentar aquí dos cositas breves Para que puedan ubicar bien donde está este bello restaurante ¿Qué tal amigos? Les invitamos a venir aquí a la avenida 3 entre 14 y 16 A probar unas riquísimas alitas La mera verdad, se las recomiendo Crunchies, salsas aparte Vengan, les esperamos Y bien amigos, pues ¿Qué les ha parecido esta recomendación ampliamente de aquí en Alitas Bacalar? Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Que las prueben cuando vengan a Bacalar Y bueno, ¿qué más puedo decirles? Uno de mis lugares favoritos para comer aquí en Bacalar Y bien amigos, eso ha sido todo Muchísimas gracias por ver este video No te olvides por favor de suscribirte Dale like si te gustó Compártelo para que pueda llegar a más personas Y puedan saber que aquí en Bacalar Hay un lugar increíble Que venden unas alitas únicas Deliciosas, riquísimas Y que no se vayan sin probarlas Muchas gracias y nos vemos en la siguiente Bye